Al chino y su zonaja de moro, también tenemos a Pedro. Muy muy bueno, buenas noches a todos ustedes que están aquí en este Imperial Avenue, Hinaway. Para que lo vayan, es el escondite perfecto para el miércoles de Moriashi. Ahora tenemos una rulita de que compuso el gran compositor. ¡Sinomaco! ¡Maco! ¡One, two! ¡One, two, three, four! ¡Sinomaco!! ¡Sinomaco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!